No, guau, pero mirá qué bonita es la Ciudad de México. No, mira, te lo digo en serio, ahorita yo agarro, pateo una lata, me firma la América. Mira, ven nomás la clase que tengo, qué bonito está acá. No, te lo digo en serio, ahorita yo pateo una piedra y ya me están buscando los tigres. Buenas tardes, yo soy su mesero el día de hoy, mi nombre es Gastón, Gastón Capetrini, y bueno, no, les quiero leer el menú del día. Hoy tenemos carne asada, filete asado, con una verdura de guarnición, también tenemos la sopa, la sopa del día, la sopa de hoy es consomé de pollo, y a ver, tú, ayudame en la mesa de allá. Y bueno, tenemos también agua de naranja y agua de sandía. ¿Le voy trayendo una agüita? Muchísimas gracias. ¿Para usted, dama? Muchísimas gracias. Yo soy Gastón Capetrini y esto es para servirle. Muchas gracias.